Si te encanta estar a la moda y estrenar prendas cada temporada, detente a escuchar esto. Los procesos de fabricación y transporte de la industria textil tienen impactos devastadores para el planeta y en Francia ya se han tomado cartas en el asunto. Hoy en día, los franceses gastan en promedio casi mil euros, más de 20 mil pesos, al año en ropa, lo que corresponde a 80 prendas nuevas por persona y 9.5 kilogramos de ropa, calzado y blancos para el hogar. De estos, 95% son importados, declaró la secretaria de Ecología, Berangère Couillard, a Le Parisier. Según la Agencia Francesa del Medio Ambiente y Control de la Energía, para la producción de ropa y calzado, la industria textil emite cada año hasta 4 mil millones de toneladas de CO2, que representan un impacto mayor que los vuelos internacionales y el tráfico marítimo combinados. Y es que tan solo unos jeans requieren cerca de 9 mil litros de agua, unas 285 duchas. Cada prenda de vestir tiene una huella de carbono completamente diferente, que puede variar de 1 a 10 según las materias primas y los métodos de producción elegidos, el proceso de teñido utilizado, el método de tejido o el país de fabricación. Es por eso que 12 grandes y reconocidas marcas de textiles franceses se han comprometido a implementar un puntaje ecológico, basado en una metodología europea que clasifica la ropa de la A a la E, para identificar el impacto de carbono de un suéter, unas zapatillas o una chamarra. Este nuevo sistema de calificación se inspiró en el sistema de etiquetado frontal de alimentos que permite a los consumidores evaluar fácil y rápido su valor nutricional. Diseñado por la startup Gleimpact, tiene 15 criterios de impacto en el planeta, entre ellos emisiones de gases de efecto invernadero y de partículas finas, uso de recursos hídricos, combustibles fósiles, tierras agrícolas, efectos de la fabricación del producto sobre la biodiversidad, toxicidad. La propuesta de Gleimpact fue la ganadora de la convocatoria que el gobierno francés lanzó como una de varias medidas para reducir el impacto de los textiles en el planeta, y su implementación podría estar lista para finales del 2023. Mucho que aprender de esto. Para Noticias 22, Katia León Monterrubi.